porque más personas a la voz porque la voz se oye rara soy así más usualmente las nenas se oyen bien femenina y muy aguda en serio todo el revés es bueno eso yo no sé nada de eso yo estoy aquí si lo modificas para bien sí porque tú crees que vi queen rompió cuando salió porque exactamente lo que te quiero decir la escuché ahora yo escuché el metal de bollo 10 y ya con esa bomba para tu y que ahí donde la llevará la master y está como decimos nosotros y no tiene que ver con con mezcla de nada que estuvimos de la gente o que ya tú digas esta es la que yo voy a hacer o que ahora como yo la voy a hacer que soy la magia más sólida ya está ya está tomando los consejos gracias gracias a los ojos me gustó la voz de los ojos y este cabrón pero no puede pero este cabrón mira como tú quieres ser un comunicador de las redes sociales y tú no respetar las leyendas cállate la boca y te voy a hacer una cosa espera cuando yo entro de buena manera me dicen que estoy mamando que soy un mamón entonces cuando entro con mi personaje todos ponen la cara que acabo de poner máster yo la carita de lloroncito mira macho no en verdad estaba un viaje me chale me chale está bien quemado tú vaya no te encojones porque te saben porque me tiraste por bien para hacer un podcast y no te dije nada te encojones ah eso es ya sabía que había algo ya te quiero eso bebé master háblame de esta época háblame de esta época ya puñeta háblame de esta época píjate cabrón, ¿me diste? ¿ah? master, ¿te acuerdas de la cubana con el Tasmania? claro master, y aquí no jodas, parecías a capitán diablo, esas fotos con Nicky Young y esta moda, esto es lo que quiero saber, esas camisas, ese tiempo, ¿qué? cabrón, eso fue en México, si mal no me recuerdo cabrón, que me moría cabrona ¿cómo vas? claro, ese cabrón hizo un shooting pues era pues Eva, había un par de artistas así como tú dijiste pero acuérdate que están los corillos que eran los élites pero también estaban también los otros, los otros, este o sea, por ejemplo el corillo Estefano tenía Pani tenía Beba Beba Beba, exacto Latin Cruz Latin Cruz Latin Cruz este de Dinoys, ¿quién es? ah, bueno el Bebichaba casi no lo mencionan ¿tú sabes cómo yo empecé? yo lo dije en un podcast, yo creo como yo escuché no, aquí en un live como yo escuché de 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 este cabrón de ¿de quién? P.J. Black no, aquí en un live ¿cómo es? un hermano de O.G. Black ¿verdad eso? ah, espérate, ¿cómo es? no es hermano de O.G. Black ¿qué hombre se llamaba este? él no es hermano de O.G. Black pero espera jeje ¿cómo era que se llamaba él este? P.J. Black P.J. Black ¿P.J. Black era? algo así sé que tenía que ver con Black pero yo creo que no era P.J. Black ya madre no me acuerdo bien el nombre O.G. Black no tiene hermano no todas son mujeres pero había un un dicto Black que era hermano de él MC Black, no era MC Black ah ah, sí yo creo sí I go Black sí, yo sé que un ave otro estaba en un pario un cabrón que se llamaba O.G. White no, otro ¿qué no, bro? ya lo, cabrón yo te voy a poner otro nombre O.G. White que cosí de puta en rapper O.G. White qué? jejeje el chavaco nos pegó sabes que siempre me dicen talentos de ti papi yo le meto yo me llamo O.G. White no, otro O.G. White, cabrón ¿en serio? Tacho me da una pata por culo el cabrón es tan cabrón oíste con el nombre con el nombre Chacableto me gustó esta canción de Chacabla la de ellas son así y eso pegó un tiempo un día tan de mala hay otros sensibles que ellas son así es que son así impredecibles y un día están de mala hay otros sensibles diálogo que duda eso pegó eso cabrón tenía par de canciones cabrona ay que quiero yo ponerte el mío o a ti mirar a mí en la cama a sudar que quiero yo que tú te desquites y cuando más me grites así te voy a dar eso se cabrón era tú ¿dónde sería eso, papá? ¿dónde sería esa canción? este eh la puñeta diálogo sí oye oye m�i yo te quiero invitar una noche conmigo tú y yo solo una cita hoy oye hablo conmigo para darte en el sofá oye yo la vi desde la entrada nos miramos a la cara ella yo yo un duro duro y ahí mismo me le pegue ese cabrón duro, 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 duro el que es la esencia de Baby Ratta, es la esencia de Bagamopin exacto y sabía el tonal fíjate, en el chistecito si, cuando es que el cabrón, el tiro es la primera que te cante oye mamá, yo te quiero invitar una noche conmigo, yo solo una cita me acuerdo de esa canción Chacabla es una persona que está infla valorado como que no reconocen lo que hizo bien cabrón o que ellos muchos no saben lo que hizo, lo grande que y que le metía, le metía a punto papi ya luchaste es como tonto en todas las épocas en todas las épocas hay gente que le metía y no siempre todo se lo reconoció entiende barón barón, exacto y en ahí era uno papi que le metía a mi hijo de puta nena dime si tú quieres ser mi gata aunque tú no me conoces bien ver tu movimiento es lo que me arrebata no hay noticia y me enloquece eee eee cabrón era duro pero duro ya la tenia porque la tenia por que la tenia ese comporte ella quien que la tenia, ah? que duro cabrón recordar así de música también es tan cabrón cuando uno se pone a recordar música de aquellos tiempos cuando Dalmata estaba en Fatal Fantasy la de Dalmata del motel la de la de 40 pesos eso no me recuerdo diablos alguien que me ayude que tengo la tapa del bloque me voy a quema papi ahora ya a respetar voy a respetar por una sola razón porque en verdad me gustó la manera en la que el Master Joe interpreta canciones de otros artistas con su flow porque él estaba cantando con la voz de él el estilo de él ¿entiendes? cuando hizo eso me dio como que ¿dónde estamos? ¿dónde es eso? ¿dónde estamos? si esas canciones volverlas a revivir esas son las canciones que hay que volver a hacer porque son canciones que no se fueron virales como Dembow como canciones de La Gasolina que tratan de hacerlo en esta época cuando ya fueron unos gispas esos tiempos pero canciones como esas que él estaba cantando ahí que fueron canciones que no todo el mundo las conoce esas son las que hay que regrabar otra vez ya me dijeron la canción estar enamorado es gastar 35 dólares es una voz es dar mata cuando salió es patrafante ¿verdad? me la ven y cuádate eso porque no tiene que gastarla Master Joe porque me gustó como la cantó él Master tú tienes ese flow por dentro tú tienes ese flow por dentro Master tú tienes mira háblate con él ¿cómo se llama el waterblack? ¿cómo se llama? Shaka Black comuníquense con Shaka Black y pídale los permisos para que tú las puedas interpretar en verdad yo sé que a todo el mundo papi a todo el mundo le gustó pero el cholla canta y le mete igualito ese cabrón le canta igual pero Hacho es que en verdad nosotros nos gustó como lo hiciste tú no pero el hombre le mete el cabrón le mete en verdad Hacho cuando pegaste en la TV Hacho ese flow de los plantos tiradores ese es con pirín oye ven acá ven acá ¿cuál te gustó más francos tiradores uno o francos tiradores dos? si le acabo a todo el mundo me ha dicho capitán hijueputa me cago en tu madre me ha dicho capitán es hijueputa vení en verdad vení te voy a dar un consejo vení es élite papi vení pero vení capitán es un puerco oíte no importa vení capitán es un puerco y tienes que aceptarlo no lo pongas en tu corillo es un puerco mira lo bloqueé yo lo bloqueé mira lo bloqueé ayer yo de la página de tsunami lo bloqueé porque es un puerco no lo queremos ya 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 porque se envía porque se envía que tú crees de eso baby de los likes feca se envía básicamente de eso i se envía bien